Muy buenos días, gracias por la cobertura. Indicarle que con la festividad de la Candelaria, damos inicio al Candelario Festivo Municipal, una actividad que no permite transmitir nuestras culturas y tradiciones que se vienen rescatando de generación en generación. ¿Y ahí el programa para esta fecha? Justamente hoy vamos a reunirnos con el directorio del Cabildo Indígena para ultimar detalles de esta importante actividad sociocultural, religiosa de nuestro municipio. Bueno, vemos la afluencia de gente turista también que llega acá a San José los fines de semana. ¿Qué es lo que le falta por mejorar para que el turismo siga afluyente acá en nuestro medio? Exactamente, como desde conocimiento general, nuestro municipio es un municipio netamente turístico. Como estamos iniciando la nueva gestión a la cabeza de nuestro alcalde, el ingeniero Mario Barberí, estamos arreglando nuestros lugares turísticos, nuestros principales atractivos turísticos para darle mejores condiciones a nuestros pozocas. Bueno, sabemos también por el tema de la pandemia, todavía hay algunas actividades donde concurre bastante gente. Por decir, el carnaval todavía no hay nada de nada, ¿no? De si se va a realizar el carnaval o se va a paralizar un año más, ¿no? Estamos a la espera, la nueva resolución que emita el COEN, estamos a la espera para darles respuesta a toda la población cuál es el futuro del carnaval josesano, si es que se va a realizar o no. Bueno, ¿algún mensaje, alguna recomendación a la población? Siempre cuidarse con esta pandemia, ¿no? Usar el barbijo, el alcohol en gel y recibir más que todo con los brazos abiertos a nuestros pozocas, darle la información necesaria acerca de todo lo que ellos requieran.